presentar al amigo Jonathan Pérez, conductor de resentidos, conductor de espacios en Capital 21, director de Revolución 3.0, porque hay una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que le he mencionado, que creo yo busca golpear las aspiraciones de Adán Augusto López Hernández, y eso ya es mucho decir desde la trinchera de Claudio X González, pero que ha calumniado también a ese medio que tanto sudor, tanto esfuerzo le ha costado construir a Jonathan Pérez, que es Revolución 3.0. Por eso lo saludo con mucho gusto. Buenas noches, Jonathan, gracias por tu paciencia y gracias por llegar a este espacio que sabes que es libre como el viento. ¿Cómo estás, querido Vicente? Es un gusto saludarte y reencontrarnos con la audiencia querida de Sin Censura, y como tú dices, en este espacio de que ha descansado resentidos, no sabes la cantidad de personas que me han escrito para preguntarme cuándo regresa este programa, que la verdad yo estoy muy contento con la audiencia, con tu audiencia, que ahora también es la audiencia de tu servidor, por el cariño y el amor que me muestran, que me mostraban todos los días y ahorita que están pidiendo que regrese el programa. La verdad es que estoy muy agradecido, es un espacio que se está construyendo, que va creciendo poco a poco y que está gustando a la gente. Eso para mí es importante, sobre todo por lo que comentamos y revelamos en ese espacio. Pero te agradezco. Muy pronto regresamos, Jonathan, te lo prometo. Es nada más a nivel producción dejar algunas cosas ahí que necesitaban aceitarse, para decirlo de alguna manera, pero muy pronto, si así lo decide Jonathan, porque yo soy muy respetuoso de mis compañeros, de los amigos, si así lo decide, pues resentidos, siempre tendrá un espacio en Sin Censura TV. Y le he invitado a Jonathan porque me preocupé. Yo fui el que lo buscó y le dije, Jonathan, ¿ya te diste cuenta que te están calumniando desde mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Y quiero compartir con ustedes esta serie de tweets que publicaron en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y ya quiero escuchar también los comentarios, las opiniones de Jonathan Pérez. Dice, mercenarios digitales, esta investigación transfronteriza en la que participa mexicanos contra la corrupción y la impunidad, revela cómo operó Neurona, una red para inflar políticos en América Latina, entre ellos Adán Augusto López Hernández, aspirante a presidente de México. Dicen, desde este medio, fundado y financiado por Claudio X. González, y que hoy dirige, supuestamente dirige, María Amparo Cazar. Dice, Neurona Consulting es una agencia de estrategia política fundada por el mexicano César Hernández Paredes, la cual creó y alimentó una red de por lo menos 116 dominios en diversos países. Entre estos sitios se encuentran medios de comunicación que actuaron de forma inauténtica, promoviendo contenidos favorables a partidos, candidatos o gobiernos de izquierda de Latinoamérica y España. En mercenarios digitales, una investigación transfronteriza coordinada, dicen, por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, en la que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad participa, se encontraron rastros sobre esta mega red de sitios enfocados a difundir propaganda e información falsa. Déjenme hacer un paréntesis. Hasta en esto veo el sesgo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Cuando nosotros denunciamos una mega red de derecha, conservadora, ultraconservadora, internacional, que tendría que pudo haber tenido impacto, por ejemplo, en el golpe de estado en Bolivia, yo no vi a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues muy interesado en difundir lo que logramos encontrar con la ayuda de Julián Tobar Macías, un activista contra la infodemia desde España, que usted conoce y que ha escuchado aquí en Sin Censura. Pero bueno, sigo leyendo. Estas capturas de pantalla muestran cuentas falsas de Twitter que usó Neurona para diseminar paralelamente información falsa sobre Guillermo Lazo, entonces candidato presidencial ecuatoriano de oposición, y atacar a la oposición venezolana. Profundizar en el modus operandi de esta consultora nos llevó a encontrar que personajes vinculados a Neurona apoyan la promoción de Adán Augusto López. ¿No le parece extraño el golpeteo desde mexicanos contra la corrupción y la impunidad contra el exsecretario de Gobernación y aspirante de la candidatura presidencial de Morena? Dicen, con el pago de anuncios en redes sociales. Y aquí viene lo que seguramente va a desmentir Jonathan Pérez. Dice, también se encontró que Revolución 3.0, dicen que medio de comunicación fundado por César Hernández, otorgó servicios de publicidad oficial a entidades públicas de México mediante terceras empresas. Revolución 3.0, vuelven a insistir, puede estar hoy siguiendo los pasos de Neurona, creando medios inauténticos y coordinados para seguir haciendo propaganda y posicionar al actual partido de gobierno mexicano. Mercenarios Digitales es una investigación de 20 medios, cinco organizaciones de investigación digital, entre ellas Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y bueno, pues ahí tienen todo un reportaje. Pero a ver, vamos señalando, si aquí Jonathan Pérez nos ayuda a aclarar el tema de Revolución 3.0, tal vez desde aquí, desde Sin Censura y con la ayuda de Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0, podríamos empezar a hacer que se desmorone esto que para mí es mi opinión. Es un intento de golpeteo a la izquierda desde mexicanos contra la corrupción y la impunidad muy a la derecha. Pero bueno, mi querido Jonathan, ¿qué piensas de esto que he leído para la audiencia de Sin Censura y que pues es una clara referencia al medio que orgullosamente tú diriges? Y pues que yo quiero que me digas, que me des tus comentarios. Sí, Vicente, fíjate que hay que contar primero cómo cómo ha sido la la historia. Ellos están haciendo una cantidad de acusaciones que son insostenibles, que no pueden comprobar. Quiero revelarte a ti que por la tarde tuve una comunicación con Daniel Moreno, que es el director de Animal Político, porque como tú bien lo dices, es una publicación que está hecha por varios reporteros, entre ellos un reportero, una reportera de Animal Político y otros reporteros, dos de mexicanos contra la corrupción y por otros internacionales de diferentes organizaciones periodísticas, supuestamente a nivel latinoamericano. Y yo le planteaba la cuestión, le decía yo a Daniel. En la base del reportaje que tú estás haciendo, tiene una base que es una falacia. O sea, lo medular y estructural de tu reportaje, de tu escrito, de lo que publicaste, está basado en la mentira. Revolución 3.0 no recibe ningún dinero de ninguna de las corcholatas de la 4T. Y te doy un dato extra, se lo dije así a Daniel. Como además, Vicente, no me dejarás mentir. También te lo he dicho a ti en varias ocasiones. Revolución no pauta con el gobierno federal, por sorprendente que pueda suceder, el medio, a mi punto de vista, que más merecería tener una pauta por sus visitas, por su trabajo periodístico en tiempos de Peña Nieto, hablando de los nativos digitales, éramos naturalmente nosotros. No solamente lo decimos nosotros, lo dicen consultores, lo dicen gente externa que dice ¿cómo es posible que Revolución no paute con el gobierno federal? Esa fue una decisión editorial cuando tomo yo el mando de la dirección general del proyecto, de decir este sexenio no vamos a pautar con López Obrador. ¿Por qué? ¿Qué significaría que nosotros pautáramos con el gobierno de López Obrador? Que pasara cosas como estas. Fíjate, sin pautar están sucediendo, imagínate, pautando. Que dijeran, ah, mira, López Obrador consiente a su amigo Epigmenio Ibarra y le da contratos vía Revolución 3.0 para beneficiarlo. Y eso era lo que nosotros, en lo personal, porque una decisión debo de decir autoritaria, porque la tomé yo, de decir, pues este sexenio que podíamos pensar era un sexenio en donde íbamos a tener un oxígeno de presupuesto, porque es muy complicado y tú lo sabes muy bien, Vicente, que es complicado sostener espacios de libertad y espacios libres como sin censura. Pues nos vamos a amarrar por otros seis años el cinturón y no vamos a pautar con el gobierno federal en resentidos. Vicente, yo he dicho una cosa que me parece fundamental y esto es lo que está en juego con esto que estoy desmintiendo. La credibilidad de un periodista es lo más importante. No puedes tú hablar en mi caso, criticar como lo critico a la derecha, a lo que yo llamo el régimen salinista neoliberal, haciendo lo mismo que ellos hacían, o siendo un hipócrita y por un lado echarles y por otro lado beneficiarme o hacer negocios que fueran turbios. Aunque recibir, por cierto, recibir un presupuesto de un gobierno para un medio de comunicación, eso no es ilegal, es parte del sistema de comunicación. Lo que es ilegal es que te paguen condicionándote de que tienes que hablar siempre bien de ese gobierno o que por bajita la bajito este por abajo del escritorio te pasen dinero para que seas un propagandista, como todo lo que aquí sin censura se ha revelado y se ha dicho todos los chayoteros, no todos los que recibían dinero millonada, millonadas. Estoy hablando de muchos millones de pesos en portales, por ejemplo, como el de Eje Central de Riva Palacio, que nadie lo visita, pero que recibió millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, si yo criticara eso, que lo critico y a la par yo hiciera o me beneficiara de esta forma, como ellos están planteando, se acaba mi carrera, se acaba toda mi credibilidad. Entonces yo le dije a Daniel está basado en una mentira. Tú estás diciendo que nosotros tenemos contratos con el candidato Adán Augusto. No solamente no tenemos contrato con Adán Augusto, no tenemos contrato con ninguna de las corcholatas y no tenemos contratos con ningún gobierno en el gobierno federal ni con ninguna institución del gobierno federal ni con el gobierno de Claudia Sheima. Entonces esto que ellos están diciendo, porque ellos hablan de 20 mil dólares de contenidos publicitarios a favor de Adán Augusto, no es Revolución 3.0 fundado por Carlos Payán y fundado por Epic Menny Barra, que yo dirijo en estos momentos, que yo estoy al mando desde 2016. No es esa revolución. Yo no puedo saber si hay un trato entre esa revolución, porque la historia es esta. A ver, César Hernández participó o fue colaborador de Revolución. Sí, es fundador de Revolución 3.0, el de Carlos Payán, el de Epic Menny Barra. Sí, él entra a Revolución 3.0 como director editorial. Los primeros años hace un trabajo. Me parece que interesante, importante da a conocer el medio. Creo que fue exitoso en ese sentido, porque el medio conoce que es muy poco probable que esto suceda, o hasta ese momento era poco probable porque estaban naciendo apenas los nativos digitales. Por cierto, Animal Político era otro de los nativos que estaba, que casi nacen a la par de nosotros o que éramos como muy contemporáneos. No era usual que el primer mes lanzando un proyecto tuvieras un millón de visitas únicas. Creo que hizo un buen papel en su momento. ¿Qué es lo que sucedió con César Hernández? Es que decidió en cierto momento de su dirección editorial buscar un proyecto personal. Y aquí te estoy revelando asuntos que son asuntos privados entre lo que en ese momento es Argos, Epic Menny y Revolución 3.0. Él decide, siendo director editorial de Revolución, recibiendo un sueldo de Revolución 3.0 para ser el director editorial, decide abandonar su puesto de trabajo para construir en América Latina una consultoría política que efectivamente, no miente ahí, está escrito de Animal Político, se llama Neurona. Pero el problema de César fue que lo construyó o lo fue construyendo pues con el presupuesto del salario que recibía como director editorial. Cuando se da cuenta la empresa Argos y el propio Epic Mennyo de esta situación, pues cualquier, en cualquier país del mundo, en cualquier empresa, cualquier trabajo, si tú como un trabajador abandonas tu puesto de trabajo, ni siquiera con un día tienes sin justificar para que puedas, se te pueda despedir o se te puede hacer una llamada de atención fuerte, ¿no? Nada más.